Nos encontramos con don José María García Urbano, actual alcalde de Estepona. Don José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros, con vuestra emisora. ¿Cuántos cambios en la ciudad en los últimos años? ¿Cuántas mejorías, yo le diría? ¿Cuántos cambios a favor? ¿Cuántas cosas buenas han pasado y cuántas cosas buenas tienen que pasar? La verdad que nadie imaginaba hace 10, 11 años que Estepona podía tener una transformación tan positiva en un corto espacio de tiempo. La verdad que en este momento es una ciudad Estepona viva, revitalizada, atractiva, atractiva para la gente de fuera, atractiva para la gente de dentro. Nos encanta enseñar Estepona, nos encanta presumir de nuestra Estepona y ahora viene otra nueva época en la que vienen proyectos nuevos y como estoy diciendo recientemente, el gran proyecto para Estepona es la universidad. Hoy todavía podemos hablar de elecciones porque no estamos en el día de reflexión. La apuesta que hay en la calle es quién va a tener más votos, si el alcalde de Vigo o usted. Bueno, nosotros vamos a lo nuestro. Yo estoy muy agradecido a mis vecinos de Estepona, muy agradecido por el reconocimiento que me han hecho en tres ocasiones y como estoy convencido que la gestión de estos últimos cuatro años ha sido muy buena. Hemos abierto y equipado el hospital, hemos hecho un ayuntamiento nuevo, hemos seguido transformando y embelleciendo todo el centro, el corredor litoral, el mirador del Carmen que es una maravilla de equipamiento sociocultural, hemos ido reduciendo la deuda. Son tantas cosas positivas que confío en que la gente a la hora de votar el domingo hagan balance general, que hagan balance y digan, a ver, ¿estamos mejor? ¿Cómo estamos respecto de hace algunos años? Yo creo que esto es una pregunta que se responde sola, porque solo se ve la alegría de la calle, se ve todos los acondicionamientos nuevos que se han hecho de la infraestructura, no solamente el lavado de cara, sino una reforma en profundidad. No, totalmente, una prueba es este hotel en el que estamos, el Hotel El Pilar, que hoy se reinaugura uno de sus restaurantes, esta magnífica terraza, y es una prueba de que el centro de Estepona, cuando se ha revitalizado, después de un esfuerzo de inversión pública, la iniciativa privada, seguido después, son 16 los establecimientos hoteleros abiertos en el centro de Estepona, es una ciudad en la que da gusto estar todo el año, aquí ya no se viene solamente a estar en la playa en verano, sino a disfrutar de toda la ciudad durante los 12 meses del año. Yo estoy muy satisfecho, Estepona hace 10 años estaba a la cola del empleo de España, teníamos un 35% de paro y en este momento siempre estamos, entre los 800 municipios de Andalucía, el segundo, el tercero, con menor nivel de desempleo, por tanto la evolución social, sociológica, es tan importante que tengo que estar satisfecho, pero sobre todo agradecido a mis vecinos. Don José María, no solamente son las cosas que se ven con eso que está usted diciendo, sino todo el soterramiento, toda la infraestructura, todo el saneamiento, eso que realmente viven los vecinos, todo eso, que es lo que, claro, el hotel se ve, el paseo marítimo se ve, pero lo de verdad importante para el vecino es la parte que no se ve, que le salva, que ya el otro día hubo unas inundaciones y aquí no se inundó nada, todo eso que no se ve, ha hecho usted mucho. Bueno, todo es importante, pero sí, tiene razón, en que todas las obras de infraestructura que se han hecho en la última década, todas se han tenido en cuenta, las inclemencias del tiempo eventuales que podrían suceder, se ha hecho un cambio absoluto en todas las redes de saneamiento, de pulviales, de fecales, por supuesto, se ha hecho la separación, ha habido un cambio en lo que no se ve, pero al final todo es un paquete completo, ¿no? Estepona ha cambiado en todos los sentidos y a mejor, ¿no? El alcalde que es casi de medida se acordará del paquete completo, paquete Comanxi. ¿Y ahora qué queda? ¿Qué queda ahora? Bueno, queda consolidar el modelo de gestión y el modelo de ciudad, que ya está muy experimentado, que ya ha demostrado que funciona, que ya ha demostrado que tiene unos resultados muy positivos en todos los órdenes de la vida social de Estepona y ahora es el momento de la universidad. Esa universidad que va a tener aparentemente dos líneas de actuación, sanidad y medicina, ¿no? Bueno, predominantemente va a ser salud, va a ser 10 grados, la mayoría va a ser de salud, con medicina, enfermería, gerontología, odontología, va a tener también ingeniería robótica aplicable a la medicina, va a ser una universidad bilingüe y, sobre todo, va a ser una universidad donde la gente de Estepona va a tener la posibilidad de tener becas y tener, por tanto, matrícula gratuita. ¿Eso tiene algo que ver con la famosa herencia o nada? No, no tiene nada que ver. Esto es un proyecto completamente diferente. El ayuntamiento tiene un sistema general universitario, son unos suelos municipales que se ponen a disposición de un proyecto universitario serio, de un proyecto empresarial serio, del mayor grupo docente que existe en España y que va a ir adelante con toda seguridad en este mandato. Pues yo creo que ya les vamos a dejar porque hoy todavía tiene muchísimas cosas. Estamos aquí en Macaco, en la inauguración, y solamente agradecerle su presencia y estos tiempos que nos ha dedicado. Encantado, suerte. Gracias. Gracias. Gracias.